Antes de empezar, les recuerdo que las votaciones siguen en pie, para que así puedan seguir votando, dejen en la caja de los comentarios. Las votaciones seguirán hasta el 27 de mayo, así que bueno, ya estén atentos. En fin, y ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!